¿Has estado cerca de un río? Te quiero contar una historia. Hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Ella se apareció en Francia, cerca del río Gave. Bernadita tenía 14 años y junto con sus hermanos fueron a traer leña. Ella pasaba por ahí un río y entonces ella sufría de asma. No quería meter los pies y sus hermanos le insistían. Se volteó a quitarse los zapatos y entonces apareció vestida de blanco, una túnica hermosa con una banda azul y un rosario colgado de su brazo. Le pidió rezar juntas el rosario y así por cinco meses se le apareció. Solamente la podía ver ella. La gente se burlaba ya que decía que no era verdad. Tuvo 18 apariciones. Le dijo varias cosas a la niña Bernadita, como que era la Inmaculada Concepción y también le pidió que tomara agua del suelo. Le señaló el suelo. La niña rascó y brotaba lodo. Ella intentó comérselo, pero poco a poco salió agua. Agua muy pura y cristalina. Ahí ahora hay una fuente y ahí todos los enfermos pueden bañarse en ella. Y Jesús hace el milagro. Hay muchos milagros en la fuente de Lourdes. Y también le pidió que todo mundo rezara el rosario. Que hiciéramos penitencia. Habló de la misericordia infinita de los pecadores y del cuidado de los enfermos. Convertir nuestras almas a Dios. A ver, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo se llama la niña que se le apareció? Bernadita. ¿Y qué nos pide la Virgen de Lourdes? Rezar el rosario por los pecados y los enfermos. Confiemos siempre en Dios. En estos tiempos que está el bichito por ahí, debemos confiar en Dios. Y podemos rezarle a la Virgen. Recuerda que le gusta que recemos en familia. Tú rezas en tu casa, yo rezo en la mía. Y así seguimos siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci. ¡Gracias!